Un abrazo de los muy grande para toda mi gente linda, mi gente hermosa en Uruapan, Michoacán, para toda mi gente espléndida en este bello país de México, los quiero muchísimo. Bueno, quiero invitarles para este sábado 29 de octubre para que nos veamos en Uruapan. Allí tendremos un gran círculo de sanación y liberación, círculo de milagros, porque vamos a dar una conferencia que tú nunca has escuchado sobre el poder de la fe. ¿Cómo activar la fe? Te vamos a enseñar cómo activar esa fe que mueve montañas, esa fe que crea milagros, cómo incorporar e integrar en tu vida ese lenguaje de poder de fe para que las cosas sucedan simplemente, porque continuamente el creador del universo, el maestro Jesús está enviando bendiciones y bendiciones, milagros, sanaciones, liberaciones, abundancia, prosperidad, paz. Y a veces no, la gente no la recibe porque o no se cree merecedora o tampoco sabe pedirlas. Así que te voy a enseñar cómo activar esa fe que mueve montañas, esa fe milagrosa. Por tanto, te invito para este día para que nos encontremos allí en la ciudad de Uruapan, Michoacán. Invita a toda la gente, a todos tus amigos y conocidos que no se van a arrepentir. Va a ser una gran oportunidad para activar los milagros, para hacer sanación ancestral. Muchas veces estamos llevando, la gente está llevando carga de los abuelos, de los bisabuelos, por adicciones, por actitudes, por mal manejo de las emociones, diferentes situaciones. Y tú estás llevando esa carga. Vamos a enseñarte cómo quitar esa carga a través de la sanación del árbol genealógico o la sanación ancestral. Y vamos también a enseñarte algo muy importante, que es quizás lo más clave de esta conferencia, es la sanación crística. Cómo vas a invocar el poder de Cristo, la energía de Cristo para sanar. Así que te invitamos a este, lo repito, este 29 de octubre allí en la ciudad de Uruapan. Comunícame con nosotros para poder darte la información. Un abrazo de luz, que el Creador del Universo te bendice.